Queridos amigos de Puerto López TV, Canal 3, en estos momentos apreciamos aquí, si usted me permite, don Víctor. Ellos son estudiantes de la unidad educativa César Quimis. Muéstrenme las cámaras, por favor, los micrófonos, sus herramientas de trabajo. Estamos en un taller de periodismo, un taller de periodismo acá en esta unidad educativa. Mire, interesante, don Guillermo Santiana, compañeros en Canal 3, allá en estudio. A ver si me permiten ya, vean sus herramientas. Ojalá que aquí nazcan buenos profesionales del periodismo. Es lo que hemos estado haciendo acá en un taller con estos chicos. Y gracias a la invitación a la licenciada Yesenia Barreiro, Jessica Barreiro, por habernos invitado. Licenciada, si me permite, ¿en qué están ustedes? Están en un proyecto, entiendo. ¿A qué se le ve? Muy buenos días, licenciado Tony Quijije. La verdad que es la primera vez que los niños están en un proyecto. El proyecto es periodismo. El proyecto tiene el nombre Notiqui TV, de cuarto año básico A. Los niños están muy entusiasmados porque, vuelvo y digo, es primera vez. Ellos se motivan. Hay cámaras. Hay micro, este, reporteros. De igual, esto consiste en que todo lo que, este, aquí en la institución tenemos un cronograma. Van a ser, cuando hay eventos, ellos van a entrevistar y los alumnos van, de igual forma, este, a seguir adelante. El día viernes tenemos la primera sesión, que es el día de la familia. Los niños van a salir a entrevistar a la directora, a padres de familia, a sus compañeros, que qué es la familia. Correcto, interesante. Si me permite, ellos están muy entusiasmados con las cámaras. Atento, don Silvio, no solamente usted ha sabido manejar cámaras, sino también estos jóvenes aquí, ya tienen micrófono, están preparados para hacer cualquier reportaje a nivel del Cantón Puerto López. Me da mucha alegría. Don, no, no, Tiki se llama. No, Tiki, a ver, a ver si me permite, don Vito, un poquito para... Sí, sí. Permítame para acá. A ver, ¿cómo se llama el noticiario de ellos? No, Tiki TV. No, Tiki TV. No, Tiki TV, cuarto A. Cuarto A. El proyecto de acá, la unidad educativa César Quimí, es muy bonito. Ojalá que acá salgan buenos reporteros, buenos camarorajos, que estén siempre cubriendo los hechos noticiosos que ocurren, no solo en Puerto López, sino también a nivel del mundo. Y nos despedimos. A ver, chicos, mostrándome sus herramientas de trabajo, para, de esta manera, mostrando su herramienta de trabajo, nos despedimos de acá, la unidad educativa César Quimí. Desde este lugar, con mucho entusiasmo, reportó para ustedes, con imágenes de Víctor Rino, y formó para ustedes, Tony Quijije.